No puede que incluso a Midgard, a Speck y a Svanaldes vendría bien la compañía. Tenemos casetas. No le seguía bien. Una vez que un depredador se acostumbra a una tierra, es cruel sacarlos de ella. Supongo que tienes razón, es que esto parece muy solitario. Es tranquilo. Y se tienden el uno al otro. Con eso basta. ¿Una llave? Una llave. Seguro que hable algo de por aquí. A Freyr le gustaba alimentar a los cachorros de Gulón en Vanaghan. Y pregunto si estos dos serán descendientes del que trajo aquí hace mucho tiempo. Eso explicaría cómo llegaron al desierto. Otro regalo para los elfos oscuros. Me pregunto cómo terminaron esos dos cachorros unidos al trineo. ¿Has volado alguna vez en una tormenta de arena? Freyr mostraría a los elfos oscuros que a los Gulones se les puede enseñar a tirar de un arado. Encontrarían nuevos usos cuando llegó la tormenta de arena. Y ahora los criarán para que los ayuden a viajar por la superficie. Bueno. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No sé si sentirme impresionado u horrorizado. Sea como sea, se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!